Vamos a hablar ahora de los arriendos, que están escasos y caros en la región metropolitana. Claro que sí. Vamos a revisar un ejemplo, esto es de portales inmobiliarios. Por ejemplo, en la comuna de La Florida, una casa de grandes dimensiones de 160 metros cuadrados. Ahí está el valor que tenía una casa de esas características, el arriendo mensual, el año pasado, 828 mil pesos. Sin embargo, ya en septiembre de este año, ese arriendo había subido a 987 mil pesos. Esa es la diferencia, unos 160 mil pesos más. Claro, eso es lo que ocurre en La Florida, pero es una realidad que se repite en gran parte del país y especialmente en el Gran Santiago. ¿Dónde y cuáles son las razones? Las revisamos en la nota. Ella es la razón por la que esta pareja decidió cambiarse de un departamento a una casa en Huachuraba hace ocho meses. Sus vecinos ya reclamaban por el ruido y necesitaban más espacio. Buscar la casa igual fue complicado porque estábamos entre los departamentos de Santiago Centro que están más baratos. Pero no, al fin y al cabo encontramos una casa y trabajando se puede pagar, pero si los arriendos están caros. No solo el estrés de la pequeña Ramona influyó en la decisión familiar, también querían estar más cerca de su trabajo. En la esquina de Pedro Fontoba con la rotonda del Carmen, él vende verduras y frutas y ella flores. Un mes no encontré el tiro realmente. Fue suerte en realidad. Más que nada suerte porque por acá no hay mucho donde arrendar. Y ese es el problema. En medio de la pandemia, con más personas buscando más espacio para vivir, mejorar su calidad de vida, la demanda de casas en arriendo aumentó. Y hay poca oferta. Esto es lo que ha estado contribuyendo a la subida de precios en arriendo de casas. El tiempo en el mercado que duran las casas en arriendo ha disminuido a la mitad comparado con la situación que teníamos prepandemia. Fuerte demanda que también ven en Tok Tok. Concuerdan en que es más rápido arrendar una casa a un departamento. Aproximadamente los 65 días de exposición, que contrasta efectivamente con los 85 días que se demora hoy día el mercado de departamentos en lograr un nuevo contrato. Hoy día observamos incrementos de precios en los arriendos de casas en la región metropolitana en la mayoría de las zonas, siendo los más altos el sector sur, donde hoy día un arriendo promedio cuesta un 17% más de lo que costaba hace un año atrás. En la región metropolitana las comunas emergentes son las de la periferia, entre ellas Buin, Pirque, Isla de Maipo, Paine, Puente Alto, Colina, Chicureo, Huechuraba y Padre Hurtado. Los valores de los arriendos de casas subieron hasta un 22% comparando al mismo periodo del tercer trimestre del año pasado. Unos 500, 600 y se ha disparado hasta un millón de pesos y depende de la casa. Yo creo que un 20, 20%, 30% más de lo que se pagaba hace tres años. Notan además que cada día es más difícil conseguir una. A todo esto hay que agregar también la situación económica del país. Es que hay una situación transitoria de sobrecalamentamiento de la economía y eso hace que los precios suban. Suben los precios de los arriendos, suben los precios de los autos usados porque hay una gran liquidez. Menor oferta de casas pero más cotizadas por los santiaguinos aunque a precios más altos.